Esta noche yo voy a rondar tu casa para ver si de casualidad te veo Con esos chis que tu te pones mi muchacha haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa voy a pasarte enfrente con mi truca nueva Mi sombrero de lana de medio lao y acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a dar la vuelta conmigo porque yo hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá te animes y perdas un poco el miedo ya soy una birra nos echemos el domingo Ojalá te animes a dar la vuelta conmigo porque yo hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá te animes y perdas un poco el miedo ya soy una birra nos echemos el domingo Ándale machita no te hagas de rogar porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale machita no te hagas de rogar o noche tras noche te saldre a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa voy a pasarte enfrente con mi truca nueva Mi sombrero de lana de medio lao y acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a dar la vuelta conmigo porque yo hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá te animes y perdas un poco el miedo ya soy una birra nos echemos el domingo Ojalá te animes a dar la vuelta conmigo porque yo hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá te animes y perdas un poco el miedo ya soy una birra nos echemos el domingo Ándale machita no te hagas de rogar porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale machita no te hagas de rogar o noche tras noche te saldre a rondar Ahora sí, vaya un saludo a todo el club de fans En México, en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica ¡Cumbia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.